Y corro yo. Con tu voz, día a día mi historia me sentaba a través de tus canciones, de tu mundo mágico, y por eso estoy aquí, perdiéndome en tu voz. Cada vez que yo te escucho, se hace llenar el corazón, y por eso junto a ti, caitará mi corazón. Cada vez que yo te escucho, me acompaño con tu voz. Me pierdo fácilmente al escuchar tu voz. Con tu música alegras, mi alma aumenta el dolor. Me agradezco vos, mi parte de mi vida. Con tu voz, por tus canciones, por cantarme al amor. Y no lo puedo evitar, siempre te quiero escuchar. Deja que tu voz me guíe fuera de la realidad. Y por eso estoy aquí, perdiéndome en tu voz. Cada vez que yo te escucho, se hace llenar el corazón. Y por eso junto a ti, cantará mi corazón. Cada vez que yo te escucho, me ha pondido mágico. Cada vez que yo te escucho, me ha pondido mágico.